Hola, en este video vamos a preparar unas ricas quesadillas con fajitas de carne y chile california inspiradas en nuestra reciente vuelta a Mesilla, Nuevo México Este es un platillo muy sencillo, pero con mucho sabor Aquí en tu canal, ¿eh? Para esta receta vamos a utilizar queso asadero Este queso es muy típico del estado de Chihuahua, pero si ustedes no lo consiguen lo pueden reemplazar por queso Oaxaca o cualquier queso que se derrita fácilmente Y para esta receta vamos a necesitar 4 chiles california, pero si no lo consiguen pueden utilizar chile poblano Aproximadamente una libra de carne de res Media cebolla grande Aceite de oliva o el de tu preferencia Vinagre balsámico Jugo Maggi Sal y pimienta al gusto Tortillas de harina Y queso asadero Primero precalentamos un sartén o pomal a fuego medio Y ponemos a tostar el chile california Le vamos dando vuelta conforme se vaya requiriendo Mientras se terminan de tostar los chiles Vamos a cortar la carne en forma de fajitas Que nos queden de esta manera Vaciamos la carne en un recipiente Salpimentamos al gusto Y le agregamos un chorrito de vinagre balsámico Aproximadamente 2 cucharadas Lo revolvemos muy bien Lo tapamos Y lo dejamos marinando hasta que esté listo el resto de nuestros ingredientes No se te olvide seguirle dando vueltas al chile california Ahora cortamos la cebolla en tiras gruesas y alargadas Que nos queden de esta manera Cuando el chile esté platemado Lo retiramos y los ponemos en una bolsa de plástico Lo envolvemos y lo dejamos reposando por media hora Una vez pasada la media hora Podemos remover muy fácil la piel al chile Le quitamos las semillas y la parte superior del chile Y así es como nos deben de quedar En un sartén vertimos el aceite Y prendemos la estufa a fuego medio Una vez caliente el sartén Vaciamos las cebollas Y sazonamos con sal y pimienta al gusto Le bajamos un poquito la temperatura Y tapamos Ahora sí, a preparar nuestras fajitas Vertimos aceite en un sartén Y prendemos la estufa a fuego medio Una vez caliente el aceite Echamos la carne y la mañamos un poco Y le bajamos un poquito la temperatura Vamos revisando constantemente la carne y la cebolla Una vez que la carne esté lista Y la cebolla esté blandita Las mezclamos Le agregamos jugo Maggi al gusto Y lo meneamos muy bien Y la ponemos a temperatura baja En una tortilla de harina Ponemos el queso asadero Y el chile californico Le ponemos un poco más de queso Y las fajitas de res Yo le puse un poco más de queso Arriba de las fajitas Para que se adhiera bien a la tortilla Precalentamos un sartén o comal a fuego medio Una vez caliente Ponemos la quesadilla Cuando el queso se empiece a derretir La volteamos Hasta que el queso no esté bien derretido Puedes ir volteando la quesadilla Para que no se tuesten las tortillas A mí me gusta agregarle un poco de aceite en aerosol Pero esto es opcional Y miren cómo se va viendo nuestra quesadilla Una vez que el queso esté bien derretido La retiramos del sartén La cortamos en cuatro partes iguales Y las acomodamos en el plato ¡Y listo! ¡Quedaron riquísimas! Puedes acompañarla con tu guacamole favorito Y salsa de chile de árbol En la descripción te dejo el link De cómo preparar ambas No tienen ni idea Lo deliciosas que quedaron estas quesadillas Y recuerda Que no bateando en la cocina Es como se llega al sazón propio